Para los que nos visitan de las primeras generaciones, probablemente recuerden que sus inicios fueron diferentes. Y como anécdota recordarán que era muy complicado tener un equipo de cómputo en casa y había que estar haciendo guardia en el centro de cómputo, a la espera que se desocupara alguna para poder tener unas horas y poder hacer prácticas o nuestras tareas. Gracias por su compromiso, gracias por la dedicación y el esfuerzo para hacer de esta facultad un lugar de excelencia y que evidentemente eso repercute en la universidad. Queremos agradecer al director por este evento. Es un evento muy sensible. Los invito a que sigamos trabajando juntos para alcanzar estas nuevas metas y para seguir siendo un referente en la educación superior. Gracias por ver el video.